Bueno, estamos en este día con Nilda, la presidenta del barrio Retiro, que nos va a comentar un poco sobre las actividades y cómo ha atravesado esta pandemia, o todavía estamos en ella, ¿no? ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo se han seguramente vuelto a rearmar para seguir ayudando al otro? Hola, buenas tardes. La verdad que sí, la estamos pasando bastante difícil, porque muchas personas, digamos, que trabajaban por hora, no están trabajando. Hay muchos chicos que realmente hoy vienen a buscar una merienda a casa, que tenemos ayuda, la verdad, de mucha gente, siempre con los cuidados necesarios. Bueno, el club nos está cerrado, todas las actividades se han bajado. Lo que empezaba era folclore y también se bajó porque, bueno, la gente con miedo no asiste. Pero sobre todo bien, bien porque, bueno, somos un grupo de 6, 7 personas que estamos trabajando para el barrio, para los chicos, escuchando a los vecinos. Cada vez que llueve o pasa algo salimos, no nos para nada. Y tratamos, tratamos de ayudar más que nada. Tenemos el apoyo del municipio que nos ayuda cada vez que un vecino necesita algo. El barrio en sí está bastante bien. No podemos quejarnos del barrio porque, bueno, se mantiene, se mantiene. Hay uno que otro que, bueno, tema basura, el problema es la basura, que, bueno, que por ahí el vecino no la saca en su debido momento, en horarios. Pero bien, la vamos asistiendo. Bueno, justamente con esto, ¿no? Esto de la asistencia al otro, de la asistencia al otro. Dos cosas. Vamos a hablar de los niños, por ejemplo, que sabemos que no tienen clases presenciales y que esto a veces dificulta el hecho de si no tienen conectividad o si hay un solo celular para toda la familia. ¿Vos que estás más con las familias? ¿Qué te dicen ellos? ¿Cuáles son sus necesidades principales hoy con respecto a los niños? Y hoy en día, digamos, la mayoría de los niños, algunos tienen accesibilidad a un celular, algunos tienen internet, algunos no. Pero los papás hacen lo posible por que se mantengan en contacto con las maestras. Las maestras llaman, le dan clases virtuales. Y eso es importante que, bueno, que los acompañen a los nenes en esta cuarentena. Yo a mis nietos, por ejemplo, sus maestras las llaman, les enseñan por teléfono, la van llevando bien, demasiado bien, todos los nenes. Algunos no pueden tener accesibilidad a internet, pero se mantienen, sí, sí. Claro, justamente eso, ¿no? El internet también es un factor importantísimo en este momento y si no tienen acceso a él, se dificulta. ¿Les llegan los cuadernos pedagógicos que se reparten? Sí, llegan, llegan, sí llegan. Y, como te digo, la dificultad más grande es el internet. El internet, más en esta zona. Y otra cosa importante, por ejemplo, con respecto a la gente mayor o a la gente adulta que, bueno, es de riesgo, por lo menos lo que dicen los reportes. ¿Hay una asistencia? ¿Cómo los encontrás a ellos? ¿Hay una asistencia psicológica? ¿Tienen emocional? Digo, porque tal vez no están en contacto con sus familiares directos. Algunos sí, otros no. ¿Cómo ves a la gente adulta? Mirá, a la gente adulta bastante bien, pero bastante complicada en tema. Hay gente adulta que, bueno, sus hijos por ahí pueden venir, algunos no, pero trata de asistir siempre al bienestar social, con su ayuda, digamos, económicamente y psicológicamente. Acá tenemos tres, cuatro abuelos, que la verdad que yo los visito de vez en cuando, trato de, porque yo también soy paciente de Alto Riego, de buscarle a mercadería, que por ahí el hijo no puede venir. Tengo personas con diabetes, que, bueno, que tampoco son de Alto Riego. Y tratamos de ayudarlo en lo posible, tratamos de ayudarlo, sí. Y en términos generales, ¿cómo está el barrio? Digo, vos ves, por ejemplo, las calles, el alumbrado. Digo, ¿cuáles son las necesidades que hoy tendrías o que vos dirías, bueno, este es un objetivo para poder solucionarle al barrio y a la gente? El objetivo para solucionarle al barrio, digamos, el tema del alumbrado, bueno, casualmente este foco lo tenemos quemado, que yo llamé dos veces, nunca vinieron a arreglármelo, ese es uno. Y el otro tema, digamos, las calles están bastante bien, es la única calle que tenemos complicada un poco, que ya van a hablar y van a venir, es Gutiérrez Paz, pero es más allá, digamos, el tema de la zanja. O sea, pero después lo veo bastante bien, la gente lo que me pide más que nada es el mantenimiento de las calles, pero bueno, se mantienen bastante bien, no, bastante bien. Y otra cosa que te pida la gente, justamente esto que dijiste, la gente lo que me pide, la gente te pide el mantenimiento de las calles y otra cosa que dijiste, hay niños o hay gente que viene a pedirme la merienda, hay una dificultad económica en las familias, ¿vos cómo ves eso? Y sí, en la mayoría de las familias sí, porque hoy estamos, hay negocios que han cerrado, gente que no está trabajando de la misma manera que antes, las cosas han subido muchísimo, no se puede acceder a lo que accedíamos hace un tiempo atrás. Hoy un sueldo de que estoy hablando de 11.000 pesos, pagamos la luz y no nos queda. Yo me pongo en los zapatos los vecinos, la están luchando mucho, muchísimo. Entonces nosotros estamos por darles una mano a los nenes. Que lo primordial es que tengan algo en la pancita, que es una merienda, que tratamos por donaciones, por el municipio, ayudan de los vecinos mismos, porque tengo vecinos mismos que nos colaboran. Si no es una fatura, es pan, si no es una masita, siempre algo. Pero tenemos 43 chicos que le damos la merienda, vienen, retiran con su barbijo. Eso es lo que contenta, ¿no? Porque ellos vienen con su barbijo, su protección, retiran y traen su bolsita, su botellita, ellos. Y eso es muy lindo, porque vienen, retiran y bueno, nosotros tratamos de darle lo mejor. Sí, convengamos que lo ideal sería que puedan acceder a estos alimentos en su casa, ¿no? Sí, sí, para más protección. Pero bueno, no acceden en su domicilio, porque lamentablemente hoy la situación que vivimos no está nada bien. Sí, sí, me refiero justamente a esto, ¿no? A que la familia tenga la posibilidad de acceder a esto sin necesidad de pedirle o estar dependiendo de lo que se les da. Otra cosa, por ejemplo, ¿esta merienda se da todos los días? ¿Se da cuántas veces a la semana? Por ahora se está dando martes y jueves, después de lunes a viernes, el pan. Por ahí tenemos la posibilidad de juntar algo, de decir, bueno, los sábados tenemos, los domingos tenemos tal cosa y agregamos un día más. Siempre le vamos avisando a todos los chicos que vienen que tal día se va a dar tal cosa. Dijiste que vienen 43 chicos, ¿cuántas familias hay en el retiro? Y en el retiro, la verdad, muchísimas, somos muchísimas, sí. Yo te digo, para el Día del Niño repartimos 1.300 juguetes, digamos, el anterior año. Este año repartimos bolsitas para el Día del Niño 1.650. Te voy a imaginar que cada vez se agranda más. Está bastante dificultoso, sí. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Nilda, por contarnos, por decirnos, cuáles son justamente las cosas que necesita la familia de Salto, la gente de Salto. Siempre decimos que son los que están como más cerca de las familias y que pueden ingresar un poco más a la intimidad de los hogares. Nilda, muchísimas gracias. Y bueno, obviamente, como siempre, cualquier cosa a tu disposición. Dale, no, gracias. Y gracias al municipio, a las panaderías, a Santucho, que siempre nos está dando una mano, panadería Linares, la central, y a todos los vecinos, y bueno, y quien quiera colaborar con una pizca de pan, acá siempre estamos dispuestos a recibirlo, ¿no? ¿Recordá la dirección? Uruguay 890, barrio Retiro. Bueno, acá la comisión de Retiro, porque bueno, trabajamos todos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Gracias!